Vamos a explicarle por qué pasó lo de la niebla en el día de hoy. Básicamente se llama niebla por advección. ¿Qué pasa? Superficie caliente, la superficie donde estamos nosotros, la capital federal, el Gran Buenos Aires, superficie más fría, el río de la Plata, el viento o la masa de aire más caliente, va hacia el río de la Plata, se enfría, pero el propio viento hace que vuelva. O sea, cuando se enfría lo caliente, se produce la niebla, condensa, y cuando vuelve, ya vuelve la niebla, a la ciudad de Buenos Aires. Es esta combinación de enfriamiento sobre el río de la Plata y el viento que trae la niebla, en este caso, a la ciudad de Buenos Aires.